¿Qué es el empresario José Manuel Romero? Oscar Lig Figueroa y también con el otro señor, con un médico de aquí de Cotuí, están en pantalla. José Manuel Romero ha sido elegido como nuevo presidente de la cooperativa Cotuí. El joven empresario Oscar Lig Figueroa como tesorero, quien sale de la presidencia, era presidente hace unos días de esta cooperativa. Y también Víctor Hernández como secretario, aquí está a la derecha, un flamante médico de aquí de Cotuí, Víctor Hernández como secretario. La cooperativa Cotuí cuenta con un modelo de gestión cooperativista que constituye un poderoso mecanismo de innovación social al estimular la democratización de la propiedad, las oportunidades y el ingreso, promover el desarrollo local y regional, además de crear capacidades organizativas y altamente participativas entre las comunidades. Tiene como misión desarrollar actividades socioeconómicas conforme a los principios y valores del cooperativismo, orientadas a favorecer y mejorar el nivel de vida de los socios y las comunidades, satisfaciendo necesidades colectivas e individuales a los asociados. Y tiene como visión ser una entidad cooperativa líder en el sector financiero nacional que ofrece servicios de calidad y satisface las necesidades de los asociados de una manera confiable y segura. Así es que nosotros felicitamos desde este lugar a nuestro gran amigo José Manuel Romero, cariñosamente Daniel Technology, Daniel Technology, que tiene su empresa aquí en Cotuí, en la calle Padre Fantino, calle Esquinamella, al ladito de Pancho Mena aquí en Cotuí, un gran empresario joven de nuestro pueblo, el que está al centro de la fotografía, José Manuel Romero, conocido ya como Daniel Technology, ya lo sabe. Así que lo mejor para nuestro gran amigo empresario aquí en Cotuí, José Manuel Romero, Daniel Technology. ¡Gracias! ¡Gracias!